¡Del Tabacuro! ¿Pensaste que te iba a llamar? Por supuesto que sí, lo visualicé en mi mente. Considero que mis mayores defectos, como cualquier mujer, es que tenemos miedos e inseguridades. En este momento siento miedos, pero la clave está en superarlos y saber que somos mujeres, que tenemos muchísimo más que aportar y que esos miedos no nos pueden frenar jamás. Tenemos que colocarnos a nuestro favor y saber que en realidad son nuestras fortalezas. Miss Venezuela 2019 es... ¡Del Tabacuro, Talía Ulvino! Venezuela, esto lo hice con todo mi corazón, con toda mi entrega, con todo mi amor. Gracias a Dios, a mi familia. Gracias. Los voy a llevar con todo el orgullo del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!